Bueno, en realidad este debate que vamos a abordar es un debate menor, pero es consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo como consecuencia de las presiones del señor Sánchez a la abogacía del Estado, que cambió el criterio. La Fiscalía, por un lado, los jueces instructores, por otro lado, la acusación popular. Durante mucho tiempo, incluso la abogacía del Estado, hasta que llegó el señor Sánchez, habían sostenido que había que acusar por rebelión, las condenas habrían sido mucho más elevadas y no estaríamos ante este debate. Bueno, la opción sería el arrepentimiento de Pedro Sánchez y el cambio radical de sus planteamientos, y eso es algo que no está en el orden del día. Lo que decimos es que salga elegido quien salga elegido como presidente del Gobierno, si dentro de unos meses en la agenda política está la restauración del orden constitucional en Cataluña, nosotros apoyaremos esa acción del Gobierno, sea el que sea.